Como camaristas, también vigilamos el buen estado de los baños para prevenir en caso de necesitar reparaciones o mantenimiento. Aquí algunos puntos a revisar. Observa el estado de la barra de Vanity en general. Revisa cubierta y llaves para detectar presencia de desgaste, hongos o sarro acumulado. Verifica el funcionamiento del tapón de lavamanos, si retiene el agua y no hay fugas en el desagüe. Comprueba que las amenidades estén completas, tanto en el tocador como en la regadera. Confirma que el encendido y apagado de luces funcione correctamente, además de comprobar que las tomas de electricidad también funcionan. Revisa las llaves, boquillas y juntas de la regadera, que estén limpias y libres de hongos. Observa que la cortina o cancel de baño estén limpios y se muevan correctamente. Del inodoro, verifica que la acción de desagüe sea correcta, que esté limpio, libre de impurezas, sin fuga de agua, que el asiento y la tapa estén firmes. Confirma que se cuente con al menos dos rollos de papel higiénico. Revisa que los blancos disponibles sean suficientes. Observa que la puerta funcione bien, que esté limpia y sin raspones. ¿En tu experiencia? ¿Qué otros detalles practicas en tus inspecciones? Escríbenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!